Zona 6 Zona 6 es un espacio de producción que tiene como intención aproximar al artista al artista joven con curadores con un entorno tal vez comercial del arte y también con diferentes experiencias y situaciones del contexto artístico Para mi fue una oportunidad muy bonita de poder estar trabajando en otro país en otro contexto en un país tan especial y para mi muy desconocido como era México Uno se da cuenta que es realmente un reto estar vinculándose y confrontándose tanto con pues ya por ejemplo curadores o gente que realmente ya compra o con los amistas que se dedican al arte El contacto con los curadores creo que es más horizontal de lo que pensaban y eso es interesante Me parece una muy buena oportunidad para acercarse a una galería para tener un taller y tener este comunicación abierta con artistas que son normalmente son disparos los procesos entonces creo que es una experiencia muy rica en cuanto al espacio de trabajo en cuanto a la comunicación y el diálogo que se puede presentar con juradores y con los artistas y con la misma gente de la galería ¡Gracias!